A ver que tal va... Agar de marcha y voy a abrirles por el otro lado Me imagino que estarán en Alemania o en CCTV A ver, lo veremos Debemos localizar una bomba CCTV Se entrona encontrado una bomba No, 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 no Inserción en 10 segundos Cerdos Inserción en 5 segundos Vale, una mira en garaje, ¿viste? Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla Ahí venía Ahí venía No sé qué era No sé qué era A ver Activando secuencia del Selma Saco el soplete Verás que me han ido El CEDAX ya no está en nuestras manos La carga está fuera de juego Listo para quemar Como dice mi compañero Vamos a abrir unos huesos de la leche Voy recargando Debo recargar Lanzando el dron Granada pegadora fuera El defensor está arriba No te puedo dar ni la puta cagada Un segundo chaval Un enemigo eliminado por los atacantes Menos mal hermano Le va a darte una hueca al pavo eh Madre de dios chaval Madre de dios 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 Igual, igual, así no me complice nada. Es que, bro, literal, no necesito ver nada de los tribunales. Si me insultan, si me dicen si tal, como si estás felicitando, es que me la pongo subiendo. Vale, van a estar en Alemania, eh. Vale. El CTV. El drone ha localizado una bomba. Diez segundos y fuera. Estamos repetidos, ¿no? Inserción en cinco segundos. Ocho, va a entrar por el mismo sitio, para atrás. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. Esto está sin reforzar, eh. Eso está sin reforzar. Reparte polición por fácil. Activándolo. Activándolo. Hay entidad vía. Activar la carga de racino. ¡A ver dónde despues para ahí! ¡Hue! 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 ¿Eso has entrado? En obras Vale, creo que hay un tío aquí, entre ese gimnasio Vale ¿Puede ser o me lo invento? Puede ser Vale, estoy de para abajo Mira que tío, lo sabe ¿Se han robado? ¿Se han robado? ¡Mierda! ¡No! Ahora está en un agujero, detrás de la... ¿Dónde escaleras? Un agujero Al fondo, al fondo, mirando por un poquito de la pared ¿La has visto? ¿Muy buena? El último en la izquierda Tiene que estar, hermano Ojo izquierda, ¿eh? Los aliados han muerto en eco Dime, dime que lo has cegado Madre mía Madre mía, que sobra una bala Es que no la necesito más Tiene una flash al lado de su cara Y da igual No, no Y luego tú la tiras súper lejos de ti De espaldas Y te ciega Da igual, da igual Pero anda, ya está Pero bueno, ya está Sin más Siguiente ronda Ya, pardo, ya de hablar Ahora anda, les va a tocar abajo, ¿no? A mí me ha pillado el caid, tío Que no le he visto Es que tiene una visibilidad más mala Esa puta sala Debe usar el dron para localizar una bomba Pues yo creo que ha habido una parte del Kairos que te la ha roto con la... Con la brecha y el... Es que joder, macho No sé, me he visto contra el Kairos que tenía la poca mierda de esa Nada Estoy rompiendo trampilla Pasé que rotar pa' ir pa' abajo Y te voy a romper dos Kairos El dron ha encontrado una bomba Bueno, no le he visto un médico El médico, creo que era un francés Creo que era un doctor 10 segundos para la inserción 5 segundos Bomba localizada Vayan a su posición y desactivenla Abro, eh Cambiando cargador No hay nadie, puedes entrar No hay nadie Nadie Vale Vale Vale, dos apos piqueando, eh Soplete calentino Vale Autodemoledor ¡Vamos! Disposición para demoler todo Activándolo Todo listo para explotar Veo huellas Pero no puedo Resultado Lo sofre ¿Alto estoy brincando aquí? ¿Vale? todo despejado puedo seguir el resto cambiando solo queda un aliado tocadisimo uno de punto y el muto con escopeta 15 segundos es imposible ha muerto muy rápido yo a mi se me fuman las malas también el juego porque no es posible que un vago solo le viera la cabeza a través de la caja he visto saltar sangre en mi pantalla y no lo he matado a cuando lo tenía que haber matado ya me dices tú donde le he dado pero vale la partida es que me ha podido que raro que va el primero el que es el platino aseguren las bombas primero va al cobre fíjate qué cosas qué raro qué cosas también no debían de ser reportables porque es el típico small train les dañada el coche ya podamos dejar que preocuparnos por las gracias puerta láser desplegada a rotación de punto please ahora no me da la vida faltan 10 segundos Posición de la bomba segura SDA activo en el sector Felpudo trampa extendido Salir de la línea de fuego al SDA Pongo el felpudo de bienvenida Hermano, hermano, ábreme un ventajero Me tapa arriba solo Vale, perfecto Mierda Mierda ¿Cómo no le he dado? Di Argon a Bridge here Reponiendo cargador Repongo cargador Me cubro ventana Ya se No, da Dar la vuelta Buah Estamos muertos De igual, es imposible Queda el último agente aliado en pie Misión fracasada Defensores neutralizados Es que son unos inútiles de cuidado, tío Son unos pacos Los compañeros Mira, mira que el del El del El del bandite Catorce veces Que se lo he dicho Que le están rompiendo una Twitch Que ponga batería Nada, nada Ni puto caso Va a hacer más tío Donde no hay, no hay ya Que va No se puede sacar De donde no hay Eso está claro Pero tú quieres rápido Puedes reforzarme túnel Eh, voy a intentarlo Pero vamos Los va a querer simbiar ladrones Sí, no, no Por eso, por eso Vete pa' túnel Me voy yo a la cocina Que voy a perder Protécala con mal La barra escondida No, aquí pa' túnel no De verdad Pero ahí otro De igual De nada Si me pese de arriba Me van a ver igual De igual De igual Preparándolo Retila está activa Ahora me veis Ahora no me veis Aquí túnel no lo habrá cerrado Me repite Faltan 10 segundos Ha cerrado esta Esta Faltan 5 segundos Ha cerrado él no, sí Posición de la bomba segura Garra en marcha Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Y estoy atento Por si me van a meter Otra vez la Twitch De los cojones Ah, ¿qué viste? ¿Qué tal, amiga? A ver O sea Ah No 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 O sea Tú 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 S Pesaos, ¿no? Cargo munición Tengo uno aquí A ver si me ha metido otro drone en la Twitch La de campera de mierda Cuando quede en 40 me muevo para punto ¿Una fuera? ¿Otro fuera? Está adentro, bro A una bala, en chalera Un on your Están rimando, están rimando, están rimando Solo faltan 15 segundos Terce 10 segundos y fuera Queda el último Un toque y un toque Equipo atacante eliminado, misión completada Tío, no me gustan los compañeros, ¿eh? O sea, no hacen ni el huevo Votando para rendirse No me gustan, bro Unos putos inútiles ni más Sí, sí, pero de cuidado No busques otra cosa Sí, buen caballero, ¿vale? Sí, sí, dale Malísimo, hostia Que no me gusta la gente así Ni un puto call, ni un puto ping, nada No, 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 nada, nada Y lo que digo Y votando para rendirse O sea, es que, bro Es que si dan mala gana, te lo juro Asegúren la bomba Los dos solos, los últimos Como no Sí Venga, con tu puertas mientras Voy a descuidarme, ¿eh? Pared asegurada Quedan diez segundos Garra eléctrica activa Cinco segundos para la inserción Me van de niña a la fuerza Es que es increíble este pago Localización de la bomba segura Lo estoy poniendo Barrera colocada Se mató No le pondré las cosas fáciles Dijo que estos pondrán Kraymore en la... esto, ¿eh? Pongo el feltudo de bienvenido Un 2 a 13 de vida, hermano ¿O das? Sí Hay que cuidar, ¿eh? Hay una más, hay una más Ya me tiró ¡Hijo de puta! En espalda Estaba dentro del punto, bro ¡Gol! ¡Gol! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 Te ha caído, te ha caído, hermano Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Te han descubierto Retírese Queda el último atacante Ventana, 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 ventana Aguántale Victoria de los defensores Enemigos eliminados Hostia, no le ha dado de milagro, ¿eh? La ha peinado Otra de defensa Joder Madre mía, con las defensas, ¿no? Capilla, ¿o qué? Yo hago lo mismo Para que tengan miedo Díganos, te da cuidado Que tengan más tiempo Sí, sí Yo voy a hacer la misma De aguantar túnel, ¿eh? Que ya me había venido La hija puta de la Twitch Con el dron Que se lo he violado O sea, no le he dejado Ni dar un toque ¿Cierras tu cocina? Esta vez no voy a subir Voy a ponerla en otro sitio Aseguren la zona Y protejan las bombas Hora de blindarse En serio Pared protegida Pared protegida Pongo el feltudo de bienvenida Carra eléctrica activa Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Los atacantes tienen que encontrar una bomba ¡Viva! Desplegando escudo Los atacantes han localizado una bomba ¡Protéjanla! ¿Verdad? ¿Hay dos en túnel? ¿Hay dos en túnel? ¿Dónde están en nosotros? Los atacantes están recabando una bomba ¡Tengan la bomba! ¡Tengan la bomba! ¡No cubre a nadie! ¡No! Voy a reportar a los compañeros Es que no sé qué hacen, tío No sé qué hacen, tío No sé qué hacen, bro Voy a reportar a los tres Solo queda un agente de los defensores Misión fracasada Aliados eliminados ¡Qué pesados, tronco! Pero se han reportado a los tres O sea Eh, JIP era RENDIR, ¿no? El 6 F6 F6 para no RENDIR No, no, digo ¿Cómo se dice en inglés? Eh, RENDIR JIP, ¿no? Surrender, surrender Ah Es que no sé ni quién coger Debemos localizar una bomba No, 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 no 10 segundos para la inserción Inserción en 5 segundos El tron ha encontrado una bomba Vayan a la posición de la bomba Y neutralícenla ¿El único que lo ha realizado yo? Yo he realizado la bomba nada más Vamos a tiempo más Sí, sí, bueno Bueno, suficiente No más de lo que han hecho ellos Tampoco era muy difícil, ¿no? No, pues Para ellos Para ellos a lo mejor sí ¿Tienes para abrir o te abro yo? ¿Tienes para abrir o te abro yo? Pero bueno, si quieres abre tú Que se se abre con un Paseo de madera Va, electrificado, bro No puede entrar Espera, se pueden romper, ¿eh? Se pueden romper Solo hace fotondrol Para marcar Hace una garra Y desde el rappel se pueden romper disparando A ver qué más Mierda, es una garra ¿Puedes dispararle a esto? A través de la tabla El desactivador está asegurado ¿A vez la tabla? Sí La ventana de dormitorio Cogiendo alguna ¿Sabes? Te lo marco, ¿vale? Te pones a la derecha de la ventana Y disparas aquí A través de la tabla No A través de la tabla, un tirito Desde la derecha No me da, ¿eh? Hermano Yo creo que no me da Ah, no O sea, ¿qué coño haces? Claro que no te da, cabrón ¿Cómo te va a dar si te estoy diciendo A través de la ventana? Ah, sí, pero una pena Polla No la haces ahí Que se te va a entrar aquí A través de la izquierda, tú Pongo más munición Después de la izquierda Y te van a salir ahí Está con cáncer esto ¿Dónde está esto? No me ha dado ¿Has roto? Sí Madre Madre Me cago No, no, tío Es que hemos tardado mucho, bro Nada guay Es que no nos va a salir Con el niño cargado Y el sedas Lo han dejado tirado O sea, que me lo voy a jugar Voy a entrar como pedo con mi casa Y ya está La han salido una foto a ese Hostia puta Qué pesado Espado Faltan 15 segundos Es que muerto Reponiendo cargador Cinco segundos El sedas de cantar Está en nuestras manos Dios, se me está dando sin verlo El sedax ya no está en nuestras manos Los aliados han muerto en el combate No se puede dar más con este equipo Es que no, además Se me está dando con desincronización El Itachi de los cojones La puta rata Es que ni le veo en mi pantalla, bro Que es que lo tengo grabado Que es que ni le veo Los putos inútiles estos de mierda, tío ¿De qué coño son oro? Estos putos subnormales Que no me lo explique, bro No se puede hacer más Es imposible O sea, ¿de qué coño son oro? Los subnormales estos No lo entiendo Vaya carrito Les han tenido que hacer un ranking, macho Hostia, que putos pesados todo el rato Subrender tronco Una puta palabra Ni un puto pin Ni un puto nada Pedazo de inútiles